A mí me dicen, todos los que están muy cercanos a Macri, que Macri considera y cree que el país lo va a reconocer en un tiempo. Bueno, Leandro se ríe, pero Leandro... Tiene una pregunta, ¿a vos te parece que se puede ganar una elección recorriendo pueblo? Hoy anunciaron, por ejemplo, que van a limitar las indemnizaciones a la gente que se latima y a los que se mueren. Escuchame, Leandro, escuchame. Yo te estoy dando una data porque hablo con gente cercana a Macri. Te operan. No, no me operan. Te operan, Fanta, para que vengas a que digas que está peleando, porque está destruido. Consideran, yo te estoy dando, no te estoy hablando de la elección. Macri le dice a los que tiene alrededor, les dice, me van a reconocer, después si no lo reconoce o no, si se equivoca, puede ser. ¿Por qué logró lo van a reconocer? Preguntale a tu papá. Preguntale a tu papá por qué logró lo van a reconocer a Macri. Así no se gana una elección. ¿Sabés cómo se gana una elección? Resolviendo problemas. No, pero me parece, Leandro, que no, bueno. Lo tuyo es una mirada sesgada, disculpame. Seguramente, como la de todos nosotros. No, bueno, porque vos estás en un grupo político. Yo digo, lo digo, hay un grupo de gente en este país que le reconoce a Macri. Lo puede putear por la economía, no me cabe la menor duda. Pero no es la economía solamente lo que algún grupo de personas está valorando hoy. Aún con los dientes apretados. Podrás entenderlo o no, que la gente valore la lucha contra la corrupción, que haya puesto a las mafias... ¿Quién valora eso de este gobierno? Hoy no le importa a nadie. ¿Quién valora la lucha contra la corrupción, por favor? Si no paran de dar, ¿sabés? A ver, a ver, los 8 millones de personas que votaron por Cambiemos, ¿por qué votaron? Por una serie de factores. Hay una cuota antiperonismo histórica en este país que explica... Pero a ver, pero no me vas a decir que era... A ver, ¿desde cuándo el apellido Macri es sinónimo de honestidad? ¿Sos un periodista serio? ¿Cuándo Macri fue un sinónimo de honestidad? Te puedo hacer una lista enorme de causas que el tipo va a tener que dar explicaciones. Correo, Panamá Paper, los parques eólicos... Mirá, ¿puedo seguir hasta que se termine el programa? Nadie que lo vota Macri lo vota porque es honesto. Leandro, Leandro, hay algo que tenemos. La cuestión de Cambiemos, ¿no llevó adelante justamente la bandera de la honestidad y la ética? No, llevó, a ver, llevó adelante el intento... Yo no digo que no tenga causa de corrupción, después veremos. Pero yo te estoy planteando... Tienen todos la plata afuera, Pablo, por favor. Sí, claro, siempre... Es la vergüenza, el ministro de Economía tenía la guita afuera. Pero, a ver, perdóneme, si tenés la plata afuera... ¿Vuelvo a hablar de kirchnerismo? O sea, ¿querés que nos metamos en kirchnerismo? ¿Querés que hablemos de los delincuentes de kirchnerismo? ¿Querés que hablemos de vudú? ¿Querés que hablemos del homenaje al Weber Rie que lo hicieron hacer? Una vergüenza porque no saben qué, no saben cómo hacer para esconder el antecedente. Pero viste que los dos somos parciales, que vos también defendés de la posición. No, pero yo digo, pero no, no me cargo toda la corrupción y la trago a esta mesa de los vudú, de los debido, de los Jaime. Pero yo no te hacía cargo a vos, vos yo soy el representante de un espacio político. Yo estoy diciendo que hay gente, hay gente que ve en el gobierno de Cambiemos una revalorización. No que Macri es impecable y todos sus ministros son monjas vestales, digo vírgenes vestales. Digo que tomaron la bandera de la ética republicana como valor político. Me gustaría abandonar el tono y el clima. Gracias por ver el video.